Ya entrando en materia con el programa, continúa el proceso de vacunación y quiero felicitar al nuevo ministro, quizás, y también a las autoridades de las diferentes provincias quienes han podido hacer un trabajo para que hoy, hoy jueves, las cosas vuelvan a la normalidad. Ahí está el número de cuentas, gracias señor director, y es el teléfono de la señora. Gracias señor director. Entonces, le decía que la vacunación ya está cogiendo como su caos y ya van casi un millón de dominicanas a dominicanas vacunados, según hemos escuchado. Entonces, hay cosas que se escapan y que los directores provinciales, que de hecho vamos a ver si en la otra semana podemos hacer contacto no solamente con el director provincial de la provincia de Duarte, sino con el de Santiago, con el de La Vega, con el de Puerto Plata, con el de Güey, con los diferentes directores para hacer un sondeo de cómo va el proceso de vacunación. Ahora, la imagen que ustedes van a ver de Frank Reyes, señor director, a ver qué número es, que mandó producción, la imagen de Frank Reyes, la número 12, fue chocante para el país. Y miren, y le voy a dar un consejo a los artistas de la vieja guardia, como se conocen, llámense merenguero y bachatero, para que ustedes vean cómo es la vida, copien de los urbanos. Oigan esto, ¿eh? Copien de los artistas urbanos. Los artistas urbanos están trabajando como se trabaja internacionalmente. Y por ello usted ve el éxito de un artista como el Alfa, que sin nada ha hecho un equipo de trabajo. Oigan bien, un equipo de trabajo, no un equipo de lambones y de guaremate. No, 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 no. Una cosa son los lambones y guaremate de los artistas. Y otra cosa es un equipo de trabajo. Tampoco dice que un manager, oigan los artistas, los tradicionales, bachatero y merenguero. Yo tengo un manager, un guaremate, de pasame el agua, pasame esto, vea el bulto a tal empresario y dile que tú eres el manager. No. Llegó el momento que si usted como artista no tiene un equipo de trabajo, un buen relacionador público, un manager de verdad, uno que le maneje la imagen a través de las redes sociales, lamentablemente usted va de capa caída. Y tomo como ejemplo a Frank Reyes. Frank Reyes no tiene equipo de trabajo. Ojalá, ojalá que Frank Reyes esté viendo el programa, o su manager, entre comillas, y yo le voy a disputar que no tiene un equipo de trabajo. Porque yo conozco por qué lo digo, sé por qué lo digo. No es que me manden y que yo soy manager, no. No. Un equipo de trabajo es que cosas como esta, atención Frank Reyes y todos los artistas, no puede pasar porque eso le hace un daño tremendo a una trayectoria como la que usted ha tenido, Frank Reyes, durante estos últimos 15 años. le hace daño a su trayectoria, a su música y a la clase artística bachatera de República Dominicana. Porque eso no debió de ser. Usted, para dar un ejemplo, y para usted motivar a que otros se vacunen, usted no tenía que vacunarse contra el COVID si todavía no ha llegado el turno suyo. O sea, que esa teoría de que usted, ah, no, mira, que yo me vacuné para darle ejemplo falso, de toda falsedad. Y yo sé, me consta, porque conozco a Frank Reyes y sé el corazón que tiene Frank Reyes y de la humildad de donde ha salido Frank Reyes. Sé que no tiene corazón ni que para ponerse esa vacuna, ni que por ventaja, ni que para estar cuidados, ni para quitarle la oportunidad a un viejito, como hay gente que han querido también acabar con Frank Reyes. No. Donde Frank Reyes ha cometido, no solamente Frank Reyes, sino todos los artistas de la vieja guardia, bachateros y merengueros y baladistas. Donde ha cometido el error es que siguen con el mismo método de los años 80, de los años 70 y de los años 90 finales, de los 90 y principios 2000, que el artista era el artista y no pagaba un equipo de profesionales alrededor de él. Los que andan con Guaremata, Lambone y Dicun Maneje que hace lo que el artista diga. No. Entonces, ese es el gran error de Frank Reyes. No vamos a crucificarlo. No. Yo me atrevo a apostar y ojalá, vamos a ver si hacemos contacto con un representante de Frank Reyes o con el mismo artista. Ojalá nos pueda llamar. Atención a nuestro compadre Luis Vargas, que es bien amigo de Frank Reyes. Ojalá Frank Reyes pueda llamar y yo le estoy seguro que Frank Reyes en algún momento, que debería de hacerlo, pero lamentablemente no tiene un equipo que lo maneje, pedir disculpas al país, pedir disculpas al pueblo por esta acción, que por no tener un equipo, por no tener un equipo que maneje su carrera, porque Frank Reyes, y atención, estoy tomando a Frank Reyes como parámetro y como ejemplo por la metida de pata que dio. Si usted no tiene un equipo de profesionales a su alrededor que no son guaremates, sino un equipo de trabajo, porque usted es una empresa, o sea, el artista cuando no entiende que el artista no es artista, sino es un producto y es una empresa y hay que darle un trato como empresa y como producto, así como se maneja Negrín Lubri Auto, así como se maneja Palmares Mall, así como se maneja Banres Reservas, así como se maneja Supermercado Gran Porvenir, así como se maneja la Asociación Duarte, que es un producto que tiene un equipo de marketing detrás de estas marcas para que el consumidor o el cliente se mantenga a la expectativa siempre con esa marca. Entonces usted, Frank Reyes, ustedes, mis queridos amigos todos, que casi son amigos del 90%, bachateros y merengueros, tienen que entender eso, no se embolsillen todos los cuartos, que bastante caro sale una fiesta con ustedes. Entonces, no se embolsille todos los cuartos, usted se pone un sueldo, usted dice, bueno, de una fiesta yo cobro 500 mil pesos, 600 mil, de esos me tocan a mí 100 o 150 para uso personal, pero para su empresa que tiene la marca Frank Reyes o la marca fulano de tal, usted tiene que dejar un dinero para que invierta para el manejo de esa empresa, no una oficina con una secretaria que es prima suya para que coja el teléfono, no, es una empresa que usted tiene que tener para que pueda mantener esa empresa con el tiempo, que vaya acorde con el tiempo, porque, les reitero, y con esto termino mi comentario, ese problema de Frank Reyes no fue un problema que él quiso ponerse la vacuna porque es Frank Reyes, porque él quiso dejar a un pobre, a un pobre no, perdón, dejar a una persona de avanzada edad sobre los 70 años sin vacuna, no, eso es falso y todo el que está acusando a Frank Reyes de esa forma está mal, reitero y termino, el error, la metida de pata de Frank Reyes fue, y es, no tener un equipo que maneje su empresa, que se llama Frank Reyes, para que estemos claros, para que estemos claros, bueno, me están escribiendo, pueden llamar, atención a las personas que quieren colaborar, pueden llamar aquí al estudio, al 809-725-0505 y, porque hace más difícil yo coger llamadas en mi celular, me dejan el mensaje si no quieren salir al aire, si no quieren dar a conocer su persona, entonces nosotros, ya luego del programa, lo contactamos para ver con qué usted va a colaborar con la señora Acosta y su hijo que está postrado en una cama, así que, ya lo saben, porque veo aquí varios mensajes que me están escribiendo mientras nosotros hacemos el comentario de Frank Reyes, miren, más adelante, le decía, a una segunda hora, posiblemente vamos a tener al destacado político y también periodista y comunicador José La Luz para hablar del tema del PLD y sus elecciones para elegir los miembros del Comité Central, entre otras cosas, que hoy a las 4 de la tarde se termina la votación, hay muchas expectativas, ha aumentado, el PLD es una situación que veo, lo veo con ojos positivos, de que el PLD se reestructure, amplíe y deje pasar a las nuevas generaciones, pero independientemente, señores, el PLD está en Nilo Medina, el PLD está en Nilo Medina, hay que dejar que seguir,